En una cena que tuvimos, me dice, Juanito, mi hijo Carlos es boxeador, y tú bien chavillo, mira, ya tengo aquí callos y no sé, que estoy entrenando y quiero los guantes de oro, tenías que 14 años. 15, 14, 15 años, pero ya iba a torneos y pa, ganaba, pa, ganaba. Oye, un día llegué a un gimnasio, es que yo era de Apodaca, entonces, es en Nicolás de Apodaca, pero ahí está en Apodaca, y fui. Y no, pues está ese chavo, le dije, me pusieron, no, no, pum, le gané, así rápido, no, no, no hubo problema. Y aparte cirquero, te digo por qué cirquero, es diferente un chamaco de casa que uno de circo, porque en el circo siempre andábamos siendo que... Se cambian de dirección. Simplemente el parar y tumbar el circo, clavar estacas, cargar la grada, cargar sillas, es una disciplina también. Y más con el circo chico, que es de familia, pues todo, le tienen que entrar. Pero aparte de que tienes tus ensayos de trapecio, de pararte de manos, de todo, entonces la fuerza es diferente. Y en un circo te tienes que saber defender, porque se cambian de barrio, qué tal si llegan un barrio bravo, tienen que, la raza de circo, tienen que saber pegar. Y nos agarramos muchas veces en... Con las colonias. En las colonias. Más porque los payasos les tumbamos a las muchachas, a las novias. Ese era el pleito de los 15, 16, 17 años, 18 años. Era el pleito de que las muchachas y que venían los novios o exnovios, sí. Pero en sí, un día llego ahí, dije, no, ese, póngame uno bueno. Oye, compadre, pues lo vi, dije, no, esto se mueve padre, pero no, yo tengo una derecha. Yo ahorita donde lo pesque lo voy a dormir, compadre. Nunca lo pesqué. Corría para un lado, corría para el otro, corría para un lado, para el otro, pero cada que corría, que lo iba a alcanzar y me llevaba dos, tres moquetazos. Y yo volteaba, si estaba mi papá, nada, nadie, o sea, yo fui el picudo ahí. No, entonces aquí llega un, quién, ¿sabe cómo? Me fue así, bien bonito así. Me levantó así, me quebró la nariz, se empezó un cenderío. Ya me fui. Bien contento ya de haber. No, no, no. Se me hace que mi papá me echó mentiras. Se me hace que yo no le gano a mi papá. No, campista me presumía, decía, no, ya me gana, ya me gana. Estábamos entrenando y se dejaba. Dije, no, mejor no se hubiera dejado, hubiera hecho el ridículo ahí delante de todo. No, que salió una nariz por un lado y otra por otro, así. Tinga, pues es que siempre hay uno. No, sí. O sea, por más que uno diga que yo mero que... Y así hubo como si, eh, no te preocupes. Me tope a todos. Oye, pero ese de las colonias, te llegabas a agarrar con dos, tres cabrones, vámonos, vengas de putos. No, 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 si era... Era en grupal, éramos tres contra siete, ocho y... Y nos iba bien o nos íbamos corriendo, eso sí, corriamos con ganas. Pero no, sí fue el tiempo de chavos.